La Mara Patagónica Fernando, llegaron las maras a la provincia de Santa Cruz Finalmente llegaron y bueno, hoy con una alegría por contar con el apoyo de ustedes, con los chicos del colegio que vinieron a acompañarnos en esta primera suelta así que bueno, ya están nuevamente en la Patagonia Ya están liberadas en el recinto de adaptación ¿Por cuánto tiempo van a estar acá? Por lo menos hasta la primavera, hasta llegada la primavera aquí vamos a ir junto con los veterinarios con la gente del zoológico, con la gente de fauna vamos a ir evaluando su comportamiento cómo se van adaptando a este nuevo hábitat La idea ya en la primavera es volver a reliberarla ya al medio natural y bueno, en conjunción con traer otros ejemplares nuevamente En este primer momento, dentro de la superficie de Cerro Vanguardia que tenemos 75.000 hectáreas que forman parte de Cerro Vanguardia pero la explotación o la operación minera solamente está circuncrita a 1.000 hectáreas entonces la idea es que el resto de esta superficie que no está abocada a la producción minera podamos ir haciendo este tipo de proyectos una forma de comprometernos con la conservación de las especies con la conservación de los hábitats y bueno, invitando también a las entidades educativas a los niños, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a participar en estos proyectos que lógicamente son para bien de toda la comunidad ¿Cómo las construyeron? Las construimos con bolitas de papel de diario después les pusimos cintas de papel para tenerlos sujetos después les pasamos con engrudo hicimos una técnica que se parece a la cartapesta se puede trabajar re bien con el grupito de nenes y después las pintamos con témpera ¿Con papel reciclado? Todo reciclado todo reciclado cosa de sacar basura del planeta y poder mantenerlo limpio también ¿Este proyecto educativo cómo lo vivieron los chicos? La verdad que fue muy intenso fue muy intenso para toda la escuela para los directivos para todos fue un proyecto muy intenso porque ellos igual tuvieron la posibilidad de hacer están trabajando con fichajes de animales entonces fue la búsqueda de la información cómo se asimila esa información qué significa, digamos esto de poder cuidar a una especie que está casi en peligro de extinción Es una excelente experiencia para ellos Para ellos y para nosotros como docentes igual ¿Cuál fue el rol de Fauna de la provincia con este proyecto? Bueno, en realidad el rol fue al principio lo que es la parte de fiscalización pero después, bueno, nos fuimos enganchando y hoy en día estamos en la participación conjuntamente ya sea acá en el encierro por ahí se va a trabajar con todo lo que es la observación de los animales todo el tiempo tanto nosotros como ellos y también para ver el tema del día de mañana si se pueden liberar o no si el animal resiste digamos las condiciones climáticas ¿Están planificando traer más ejemplares para solidificar esta población? Sí, sí la idea es poder continuar con esto y no solamente aquí en Cerro Vanguardia sino poder extenderlo a reservas provinciales dentro de la provincia o otros lugares donde, digamos tengan las condiciones donde no se las case donde se las respete donde tengan un lugar donde poder desarrollarse y creemos que va a ser muy bueno y que van a poder sobrevivir sin ningún problema y en excelente estado físico fueron liberados los ocho ejemplares de Mara Patagónica como esta como esta exactamente las hicieron los chicos de la escuela que participaron de la liberación y fue muy emocionante ver el entusiasmo de los chicos en ese momento tan importante donde lo habían conocido por fotos ellos nunca habían visto una Mara entonces los docentes con todo ese cariño Sandra Ortega que con tanto cariño ahí nos hablaba y nos contaba que les enseñaron a hacer con papel reciclado estas Maras y nos entregaron una a cada uno de todos los que fuimos a trabajar ahí en la liberación muy bien lindísimo muy talentoso y además muy importante este proyecto de reintroducción de esta especie este proyecto de conservación que lo lleva adelante una empresa minera porque siempre las empresas mineras están como relacionadas con otro tipo de actividad pero también llevan adelante este tipo de tareas de conservación y es muy importante y de responsabilidad social empresaria una cosa que está por suerte poniéndose cada vez más fuerte en el mercado nacional en el mundo se viene trabajando también desde hace mucho con esto para que las empresas también tengan este tipo de acciones para con el medio ambiente o para con la comunidad o para con la comunidad o para con la comunidad o para con la comunidad